estoy utilizando un esmalte en color nude o beige para esmaltar todas las uñas y luego laca mate para poder trabajar con las pinturas acrílicas hago una línea francesa con un pincel para detalles y también una línea horizontal paralela al francés con un puntero y pintura acrílica blanca hago varios puntos y con un pincel les doy forma de gota hasta formar los pétalos de una pequeña flor con pintura acrílica negra y un pincel para detalles hago una línea delgadita en forma de rama e iré añadiendo hojas pequeñitas con la misma pintura acrílica negra de la misma manera voy a añadir otras ramas y otras flores más pequeñas en color rosado con el centro amarillo y también utilizaré algo de pedrería en color rosado para decorar el centro de la flor blanca y como siempre sello con brillo de acabado ¡Gracias! ¡Gracias!